El dolor es una consecuencia del pecado en nuestras vidas. El dolor es una realidad que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. El dolor puede ser físico, emocional, mental o espiritual. El dolor puede ser causado por enfermedades, por accidentes, pérdidas, traumas, conflictos, pecados o injusticias. El dolor puede ser intenso, prolongado, recurrente o insoportable. El dolor puede afectar nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra fe. Pero ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos quite el dolor en nuestras vidas? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué promesas y recursos nos ofrece Dios para enfrentar el dolor? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos cuando sufrimos y buscamos alivio y consuelo. Según la Biblia, hay algunos principios básicos que nos ayudan a pedirle a Dios que nos quite el dolor en nuestras vidas. Estos son, reconocer que el dolor es una consecuencia del pecado y de la caída. El primer principio es entender que el dolor no es parte del plan original de Dios para la humanidad. El dolor entró al mundo por la desobediencia y la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde entonces, el pecado ha corrompido y dañado toda la creación, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. La Biblia nos dice que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Y que, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Romanos 5.12 Aceptar que el dolor tiene un propósito y un sentido. El segundo principio es creer que el dolor no es algo sin sentido o arbitrario. El dolor tiene un propósito y un sentido en el plan de Dios para nuestra vida. El dolor puede ser una prueba, una corrección, una disciplina, una enseñanza, una oportunidad o una bendición. El dolor puede ser usado por Dios para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestro carácter, para aumentar nuestra paciencia, para desarrollar nuestra humildad, para despertar nuestra compasión o para glorificar su nombre. La Biblia nos dice que nosotros también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5.3-4 Y que aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que sufrir diversas pruebas, esto sucede para que vuestra fe sea probada como el oro que se prueba por el fuego. Así vuestra fe será hallada digna de alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Pedro 1.6-7 Clamar a Dios por su ayuda y su intervención El tercer principio es recurrir a Dios por su ayuda y su intervención. Dios no es indiferente ni insensible a nuestro dolor. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Dios nos escucha y nos responde cuando le pedimos con fe y con humildad. Dios tiene el poder y la autoridad para sanar nuestro dolor y para darnos la gracia suficiente para soportarlo. Dios tiene el control y la soberanía sobre todas las circunstancias de nuestra vida. La Biblia nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46.1 Confiar en Dios por su promesa y su fidelidad El cuarto principio es confiar en Dios por su promesa y su fidelidad. Dios no nos abandona ni nos decepciona cuando sufrimos. Dios cumple lo que dice y hace lo que promete. Dios tiene un plan perfecto y bueno para nuestra vida. Dios tiene un futuro glorioso y eterno para todos nosotros. Dios nos asegura que algún día acabará con todo el dolor y toda la tristeza. Dios nos garantiza que algún día nos dará un cuerpo nuevo y una vida nueva. La Biblia nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Estos son algunos de los principios que debemos seguir para pedirle a Dios que nos quite el dolor en nuestras vidas. Pero no debemos olvidar que lo más importante es tener un corazón sincero y agradecido ante Él. Sin amor, sin fe, sin esperanza, sin gratitud, sin alabanza, sin entrega y sin pasión, no podemos pedirle a Dios que nos quite el dolor. Él es el que nos busca primero, el que nos consuela y nos sostiene, el que nos da su gracia y su misericordia. Él es el que nos quita el dolor con un amor eterno e incondicional. Por eso, te invito a reflexionar sobre tu situación ante Dios y sobre los principios que estás aplicando para pedirle que te quite el dolor. Reconoces que el dolor es una consecuencia del pecado. Aceptas que el dolor tiene un propósito y un sentido en tu vida. Clamas a Dios por su ayuda y su intervención. Confías en Dios por su promesa y su fidelidad. Si no lo haces, te animo a que lo hagas hoy mismo. No esperes más. No sabes lo que te estás perdiendo. Dios tiene grandes cosas para ti. Y si ya lo haces, te felicito por tu decisión. Te aseguro que no te arrepentirás. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Él te acompañará en cada momento de tu vida y te dará la fuerza y la sabiduría que necesitas para enfrentar cualquier situación. Él te llenará de su paz, de su gozo y de su paz. Para terminar, quiero compartir contigo una breve oración para pedirle a Dios que nos quite el dolor en nuestras vidas. Señor Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Reconozco que he pecado contra ti y contra mi prójimo. Acepto que el dolor es una consecuencia del pecado y de la caída. Te pido perdón por mis faltas y por mis errores. Te pido que me sanes y me restaures. Te pido que me ayudes a entender el propósito y el sentido del dolor en mi vida. Te pido que me uses para tu gloria y para tu honra. Te pido que me socorras y me intervengas en medio de mi dolor. Te pido que me des tu gracia y tu poder para soportar el dolor. Te pido que me des tu paz y tu consuelo en medio del dolor. Te pido que me des tu promesa y tu fidelidad para esperar el fin del dolor. Te pido que me prepares para el día en que me quites todo el dolor y me des una vida nueva y eterna contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta reflexión te haya sido útil e interesante. Si quieres dejar algún comentario o compartirnos tu experiencia, puedes hacerlo abajo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Que Dios te bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!